De mejorar la convivencia y la salud mental en nuestros estudiantes, se crea nuestro circuito de prevención y atención en salud mental y sana convivencia. Estrategia donde diversos profesionales de la salud, educación, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, padres de familia, docentes, estudiantes y otros, por medio de talleres lúdicos y charlas, aportan a la formación integral de nuestros estudiantes de básica primaria, básica secundaria y media. Durante un día de jornada académica, se brinda el espacio para que los participantes con su profesionalismo e invaluable conocimiento contribuyan en situaciones de convivencia, resolución de conflictos, fortalecimiento de valores, proyecto de vida, orientación profesional, manejo de emociones, derechos humanos, sexuales y reproductivos, responsabilidad penal, entre otros, con el apoyo y trabajo en red, buscando mejorar el clima escolar y la salud mental de los estudiantes. Se integra también a toda la comunidad educativa, como lo son la Asociación de Padres, Consejo de Padres, Padres de Familia, estudiantes representantes del Consejo Estudiantil, directivos y estudiantes en general, en una actividad de carácter formativo y preventivo.